Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Tony Channel, amigos vamos a hablar en esta ocasión de Olga Moreno y es que tenemos que decir que todos los palos suelen ir para ella Olga Moreno sabemos que desde supervivientes la organización nunca de una forma o de otra le beneficia siempre las actuaciones que toma esta noche han hecho un juego un poco extraño la verdad, incluso las redes ardían porque no terminaban de entender muy bien ese tipo de juego pero era un juego de azar donde unos y otros no tenían derecho a una llamada con un concursante que hubiese estado allí y que tuviesen afinidad en este caso tenemos que decir que le ha tocado el turno a Lara Sagen contra ella, lo ha ganado y Lara ha decidido hablar con Alesia tenemos que decir que Alesia le ha dado muchos consejos, a nosotros no nos gusta Alesia nada de nada para nosotros Alesia es una persona, bueno nosotros no la soportamos, para nosotros es insoportable no nos gusta la forma de hablar que tiene, las formas, las maneras que tiene, la tirria que le tiene a Marta la envidia que le tiene a Marta que se le ve perfectamente, pero no solamente eso es que además tenemos que decir que ha ido en contra de Olga Moreno en sus frases, sabe que esta mujer se lo tenía un poco preparado, le ha dicho directamente a Lara que para ella, ella si es su amiga, que se fíe muy bien de las amigas que tiene allí porque para ella si es su amiga, dándole a entender que Olga Moreno no es su amiga dándole a entender que Olga Moreno le está pues haciendo mal en el concurso cosa que se equivoca Alesia, pero en fin, esa es su opinión, se ha querido dar el pegote y a nosotros no nos ha gustado para nada han estado diciendo ya desde la organización del programa que no se pudiera decir nada Carlos Alba le ha soltado a Don todo lo que ha querido y más pero aún así, después que le tocaba el turno a Marta con Alejandro no le ha contado nada de nada, solamente le ha dado fuerzas para seguir y le ha dicho lo bien que lo estaba haciendo en cambio Alesia otra vez ha vuelto a dar información del exterior y le ha dicho que su amiga, que ella si es su amiga, que para ella si es su amiga dándole a entender esa frase de Olga y por eso Lara ha puesto esa cara de sorprendida en fin, todo el mundo está con Olga y nosotros lo que decimos es que lo que no te mata te hace más fuerte, así que por supuesto que imaginamos que la gente sigue apoyando muchísimo a Olga y que todo esto lo que le hace es darle muchísimos más puntos y nosotros ya nos despedimos el fin de semana con vosotros ya mañana lunes, como suele decir, empezaremos por la punta tenemos esa notición, esa exclusiva de Rocío Carrasco a ver cuál es esa sorpresa que nos va a dar en Sálvame y nosotros estaremos allí para contártelo todo porque como ya sabéis siempre en Tony Channel tu opinión nos interesa gracias por confiar en nuestro canal Tony Channel, tu diario rosa Gracias por ver el video